Hoy me sucedió algo muy extraño, estaba a punto de grabar Minecraft Pocket Edition y de repente me sucedió algo muy inevitable, no sé qué pasó. ¿Dónde rayos bendita suerte estoy? ¿Dónde rayos estoy? ¿En serio qué es esto? ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué no tengo mi skin? A ver. ¿Pero qué rayos? ¿Dónde rayos estoy? Creo que tendré que salir de aquí, vamos a checar algo porque esto no es Xeolandia, o sea, yo me metí a Xeolandia. ¿Dónde rayos bendita suerte estoy? Yo me metí a Xeolandia. Pero, pues, quién sabe, este lugar la verdad está muy bonito. A ver, vamos a dar una vuelta. ¿Y por qué bendita suerte soy Steve? O sea, yo no soy Steve, yo soy un mendigo, este... ¿Qué está pasando? Yo soy un... Yo soy rojo, yo soy de color rojo y soy parecido a un mod. No me acuerdo bien qué era, ya no me acuerdo quién soy. De repente pasó algo. ¿Y por qué hay carne aquí? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando? Esto no es Xeolandia. Devuélvame a mi Fredo. Ay, Dios. Me estoy matando. No puede ser posible. Esto no es Xeolandia. ¿Qué rayos está pasando aquí? No comprendo nada. No comprendo nada. Ok, a ver. Por aquí, por acá. Vamos a ver dónde rayos estamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí, ahí. Tan rápido hay zombies. No puede ser posible. Si es de día. No me jodas. Es de día. A ver, por aquí, por acá. ¿Dónde? Bendita suerte esto. Esto no es Xeolandia. O sea, exactamente esto no es Xeolandia. Esto es... Está más bonito que Xeolandia, pero ya me está persiguiendo un zombie. Yo quiero mi Xeolandia. Yo quiero mi Xeolandia. ¿Dónde está mi Xeolandia? Ay, me lleva. ¿Será que volveré a ver a Fredo? Pero... Pues la verdad, no sé. Este lugar es muy bonito. Está muy chulo. Está precioso, pero... ¿Cómo será la vida después de esto? ¿Cómo será mi vida en este nuevo mundo? Yo, la verdad, no sé qué reyes está pasando. Creo que mejor me saldré. Buscaré de nuevo y... Ya veamos a ver qué onda. Comencé a pensar en lo inevitable. Comencé a pensar de que ya no encontraría más a Fredo. Ya no estaría más con Claudia. Ya no vería esos dos tortos juntos. Comencé a sentir que la vida ya no era lo mismo sin ellos dos. Comencé a pensar que ya nunca los volveré a ver. Me sentía solo. Me sentía solitario. Comencé a pensar que mis suscriptores se enfadarían conmigo, puesto que ya los perdí a ellos. Y pues ellos eran la... El drama de... De Zealandia. No sé qué hacer. No sé qué decir. No sé cómo reaccionarán ustedes. No sé la verdad cómo es que esto pasó. No sé quién soy. Y no sé qué voy a hacer en este mismo momento. Estoy volviendo loco. Ayuda. Dios, ¿qué tanto he estado haciendo? La verdad, no sé ni qué estoy haciendo. Ya no... Ya no sé qué hacer con mi vida. El juego nombre... Xionet 619. ¿619? O sea, qué onda. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Xionet 619? ¿Quién rayos es Xionet 619? ¿Será que alguien ha jugado con mi iPad? No creo. Yo soy el único que juega esto. ¿Quién rayos es Xionet Xionet 619? Bueno, pues no sé qué rayos voy a hacer, pero vamos a jugar, ¿vale? Este... ¿Pero qué pasó? ¿Qué rayos está pasando? O sea, yo tenía más mapas. No, no me jodas. Yo tenía más mapas. Y me estás diciendo que esto es... ¿Pero qué rayos? No sé qué voy a hacer, pero bueno, a ver. Eh, pero si este es el mapa donde estaba. No me digas que Xionet 619 no está. O sea, ¿cómo? ¿Qué rayos? No me digas que he perdido Xionet 619. No, no quiero perder Xionet 619. No quiero perder a mi Fredo y a su Claudia. Pero qué rayos. ¿Quién soy? No sé quién soy. Y este es Lime Rocco. ¡Ja, amigo! Ya me acuerdo quién soy. Y hola, ¿qué tal? Xioneros y Xioneras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? ¿Están pasando en este martes? Espero que se estén pasando muy bien. Yo me lo estoy pasando perfectamente, puesto que ya pasaron los exámenes y puesto que estoy grabando el de esto que es la nueva serie que está pues empezando apenas. Este es el comienzo. Espero que les haya gustado mi... comemos un poco. Que se me han bajado los corazones. Espero que les haya gustado mi mini... ¿Cómo se puede decir? Mi mini intro de la serie. Pues la verdad no se me ocurría nada y de repente me puse a jugar y dije ¡Ah, pues bueno! Vale, eso. Y atentamente les digo que este será el mapa que ya se les había comentado. No sé si tiene cuevas porque me preguntaron si tenía cuevas, pero no. Este mapa es un mapa portado de PC para... Para... Para iOS o se puede decir para Minecraft Poker Edition. Y pues que va, ¿no? Ya estamos aquí. Esta es la nueva serie que promete mucho, puesto que metí la pata como ya les había avisado en el otro video. Que por favor, si no lo vieron, pueden ir al link que les dejaré por acá para que lo vean o en la descripción. ¿Vale? Y pues estamos en una nueva serie, chicos. Nuevo comienzo. Y pues todo lo que conlleva una nueva serie. ¿Vale? Y a ver, vamos a comenzar con lo primero, que es lo primero, que es cortar madera. A ver, por aquí, por acá. Comenzamos con un poco mal, puesto que nos tenemos corazones. ¡Ay! Y a ver, ¿qué vamos a hacer en esta... el día de hoy? Ya he puesto las... ¿cómo se llama? Ya he hecho las presentaciones y la mini... Cosa que me atiré al principio, que espero que les haya gustado. Eso merece un like. Vamos a... Pues hacer todo lo que nos hace falta. Y quiero hacerles una pregunta que les hice también en el video. Si era si quieren que yo haga la casa o si ustedes quieren o si la hago grabando. Yo les digo que mejor la hago yo solo porque puesto que se les hará un poco o muy pesado pues que yo la haga. Digo que la haga así grabando puesto que se llevarán muchos episodios haciendo una casa. Pero ustedes ya me pueden decir como lo quieren pues. Ustedes me pueden decir si lo quieren que yo esté grabando o si quieren que pues... ¿Cómo se llama? Si quieren que él no lo grabe, sino que yo lo haga. Y eso sí, me pueden dejar la idea de su casa. O sea, me pueden decir... Oye, señor Ed, me gustaría que hicieras esta casa para la serie. Y yo con gusto pues... Hago el intento de hacer esa casa, ¿no? A ver, por aquí, por acá... Vamos aquí, por acá... Por aquí... Y vale, por acá... Vamos a cortar todo esto. Aprovecho para mandar saludos a... ¿Cómo se llama? A unas compañeras de la escuela que me dijeron que les mandara saludos. Un saludo a Ángela, un saludo a Hilda, un saludo también a María Fernanda Farrera, que pues siempre me está pidiendo sus saludos y todo eso. Ya se está haciendo de noche, creo que no estoy en pacífico, no estoy en pacífico, ok. Ok, 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 ya tengo miedo, chicos, ya tengo miedo. Vamos a hacer la primera noche y pues no tenemos casa y nos toca estar en Interperie. Pero como ven, este mapa está muy bonito, está muy chido, es lo que me gustó de este mapa. Aunque no sé si tenga cuevas, pero está muy bonito y pues están... No importa si no hay cuevas, hay cosas a la vista. Se ven desde lejos, por ejemplo, ahí hay este... Se ve que hay oro. Por acá, por acá. Eso sí, necesitamos un lugar donde tener... Bueno, aquí hay una cueva. Bueno, hay una minicueva, creo. Necesitamos un lugar en donde tener nuestra casita. Creo que hoy no moriremos. Espero no morir esto, pero no morir. Espero no morir, vale. Voy a ir por acá, por acá, y por acá. Vamos a cortar más de lo mismo, más de lo mismo. Ya sabes que puedes dejar tu like, tu comentario y también si quieres puedes compartir este video con tus amigos que le gusta el Minecraft. Que le guste Minecraft, pues no especialmente Pocket Edition o esta versión o de PC. Por acá, cortamos un poco, por acá. Me gusta estar en los lugares altos, puesto que los bajos como que no me traen mucha... Mucha, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? No me da mucha seguridad, ¿vale? Por aquí, por acá... No sé cuánto tiempo estaré grabando. Verificaré que no se pase de los 15 minutos este video. O bueno, ustedes me pueden decir. Si les gustan los videos largos, que estén comentados por mí. Yo con gusto, pues, sigo adelante, ¿no? Los hago un tanto largos. Pero si se les hace pesado, ya me pueden decir acá en los comentarios. Oye, Sionet, por favor. No te inspires demasiado en tus videos. Demasiado en tus videos, puesto que aburres. Así pueden decirme. Es un ejemplo, ¿no? Ya saben ustedes. A ver, por acá. Vamos a talar estos árboles. Se hizo de noche nada más haciendo la presentación. A ver, por acá. Como saben, tengo el mod de correr puesto. Que esto lo hace más dinámico para que no estén viéndome. Simplemente caminar de un lado a otro de manera muy lenta. A ver... ¿Ya no llegó? ¿Ya? Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, ya talamos este árbol por completo. Sacamos esto por aquí. Y la verdad es que este mapa está muy chido. Aparte venían todo este paquete. Es que es un paquete de mapas. Y estaba este mapa. Estaba otro que es donde voy a hacer un video. Por Twitter. Por Twitter, chicos, les puse. ¿Qué video querían? ¿Qué video querían para... Pues para que yo grabara, ¿no? ¿Qué video? Era un video sorpresa que, pues, yo creo que mañana lo verán. Creo que casi me caigo. Perdón. Yo creo que mañana lo verán. Y, pues, espero que les guste. Estoy preparando este video desde hoy. Que es lunes. A ver... Yo quiero subir para ahí arriba. A ver. Colocamos esto por acá. Tomamos esto por aquí. Y nos vamos para ahí arriba. No sé si estén escuchando todo como que muy, este... Mira, tengo una lana y no me había dado cuenta. Muy alto. Perdónenme. Ahorita lo bajo. A ver, ¿por qué? Por favor, dime que no hay nada malo allá arriba. No hay... Dime que no hay nada malo allá arriba. Mi perra está lagrando. Significa que hay algo malo por ahí arriba. Por aquí, por acá. Vamos a romper todo. Yo quiero... Ya me pueden decir dónde puedo hacer la casa también. O si... Voy a dejar eso. Por supuesto, dejaré los... El link de los mapas acá abajo en la descripción. Para que ustedes se lo descarguen. Y, pues, para que ustedes también lo puedan agarrar, ¿no? Ya para lo que ustedes gusten hacerlos. O simplemente para jugar con estos mapas. Que están, la verdad, están muy buenos. Habían muchos de desierto. De tipo de... Esto de Tundra y cosas así. De los biomas. Que la verdad están muy chidos. A ver, creo que... Creo que me metí en zona peligrosa. Así que... Vamos a romper todo con esto. Ok. Todavía no salgo. Ya, ya salí, ya salí. Ok, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Y por aquí. Y listo. Vale, ya estamos en una zona... Vale, ya estamos de regreso. Perdonen por esa mini transición. Es que a mi hermano se le olvidaron las llaves al menso. A ver, son... Ya, pues... Llevamos como... ¿Qué será? Once minutos. Pero le seguimos acá. Yo máximo me voy a tardar como 20 minutos en los videos, chicos. Así que... Ay, ríos. Ajá, aquí está la salida, la bajada. Y pues miren, este en sí es el mapa. Aunque es mucho más grande y ahí veo oro. A ver, por acá no... No hay más cosas. Lul, aquí me caigo. Aquí me caigo. Así que tengo que tener cuidado con este mod porque... Tanto es bueno como tanto puede ser malo. Ok, así que... Pues vamos por acá. Me... Voy a matar yo solo. Si no es que me matan los zombies. Por aquí, por aquí. ¿Será que pueden dar un poco de manzanas? Necesito vida, necesito vida. Necesito vida. Ok, no puedo pasar para allá. A ver, ahí está. Vale. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por acá y por acá. No sé para dónde ir. Me puse en un lugar muy alto. Creo que me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir. Y... Y no me voy a atrever a bajar, ¿vale? No quiero perder mis cosas en el primer episodio. Esperamos a que se haga de día. Joder, macho. Y... Me voy a matar yo solo. Así que ya me quedo aquí tranquilito hasta encontrar algo. Igual, chicos, si me pueden permitir spawnear animales por todo el mapa. Porque creo que no hay animales en este mapa. Ya, si ustedes me lo permiten, pues yo con mucho gusto lo hago. Y puesto que no hay tantos animales, creo que ya me comí todos los animales que había. Porque habían caído unos animales por ahí. No me muevo tanto porque me voy a morir. Así que vamos por acá, por acá, por acá. Por aquí, por acá y por aquí. Ok, estoy a un mendigo golpe. Así que no me toques. No me toques, Minecraft. No me toques. No me toques. Ay, don't touch me. A ver. ¡Ay, un creeper! A ver. Creeper, tú no das comida. No sirves para nada. Así que te voy a matar. Discúlpame, señor creeper. Te voy a matar. No, ya vieron cómo le arrojé. Muérete. Muérete, creeper. Muérete. Ahí está, muerto. Ok, ahí hay un zombie ahí abajo. Así que no me iba a traer a acercarme. Porque hay un señor zombie por ahí. Y me va a matar. Mi perra está lagrando. Ok, significa que algo puede suceder en estos momentos. Que aquí había un zombie, según yo. A ver. Acá está el señor zombie. LOL. Tú ruge, tú ruge. Y aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. Me lleva. Los minisaltitos me pueden matar, chicos. Bueno, pero vamos al agua, ¿vale? Vamos al agua, vamos al agua. Porque creo que en el agua hay animales. Y si hay animales, hay vida. Y si hay vida, pues nos morimos. Así que vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y pues vamos a echarle un vistazo a este mapa. ¡No te mueras! Ok, a ver. Ya vieron qué hardcore soy. Tengo pocos corazones. Bueno, tengo medio corazón y estoy aquí. ¡Pollos! 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 Lo que necesitaba. Pollos, pollos y pollos. Vamos a matar a estos pollitos. Bueno, a los pollos grandes. Porque los pollitos no dan nada. Ok, ¿por qué rayos no hizo sonido? Me dio miedo. Ok, por acá otro pollo. Ahí está, este sí hizo... ¡No! Me maté a ese hijo. No, no, no. Bueno, no sé si esta espada es mágica o es por el mod del correr que por eso se mandan tan lejos. Pero quién sabe, ¿vale? Por aquí, por aquí, por acá y por acá. Y vamos a colocarnos... Vamos a craftearnos con la mesa de crafteo que la vamos a poner por acá. Nos vamos a craftear esto, el horno. Lo vamos a poner por aquí. De este momento esto es provisional, chicos, puesto que no tengo cosas. Vamos a poner esto por acá y listo, ¿vale? Esperamos a que se cocine. Y pues, me lo estoy pasando muy bien con ustedes, chicos. Muchas gracias por suscribirse. Los que son nuevos, bienvenidos. Ya, si tú eres nuevo y de casualidad llegaste a este video de Zeolandia 2.0, que así se llama la serie, suscríbete. Yo subo un video cada día. Cada día verás una loquera de mi parte. Ok, vamos a comer un poco. Ok, ya establecimos un poco los corazones. No tanto, pero un poco, ¿vale? Y por acá, pues, con más de lo mismo. A ver... Ok, ahora quitamos esto. Nos vamos a craftear más armas ya de roca. Vamos a ponernos toda la madera que ya tenemos. Vamos a hacer más palos. Nos vamos a hacer ya esto, esto y esto. Por el momento, puesto que todavía lo demás no se me hace útil. Y, pues, vale. Agarramos todo esto y seguimos salando árboles. Que espero encontrar cosas el día de hoy, o no sé. Más que nada, chicos, me gustaría que me respondieran la pregunta, que se las hago nuevamente. Que si quieren que haga la casa grabando con ustedes, o pues, quieren que la haga yo solo. O a mi... ¿Cómo se llama? A mi decisión de cómo hacer la casa. Que se escucha todo esto que se está quemando. Y aquí, ¿qué rayos hay? O sea, esto... Debe de haber algo en medio. No, nada. En serio, nada. Ok, bueno. No hay nada. Son ruinas que no son... No tienen nada. Ok. Y, pues, qué decirles. Enviarle un saludo a mi carnala Fiona y a mis carnales Clahuaca, Víctor, iPhone, Aliek. Un saludo a ellos y un saludo a un suscriptor que me cayó demasiado bien. Muérete, 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 muérete. Rayos, rayos, rayos. Muérete. Ahí está. Un suscriptor que me cayó demasiado bien. Un saludo a Daniel Omaya. Y ya. A ver... LOL, 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 LOL. Por aquí, por acá, por acá. Despacito, porque si no nos morimos. Y ya a ver... Por acá, 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 y por aquí, y por acá, y por aquí, ya. Vale, vamos a agarrar esto porque luego nos puede servir para ponernos, ¿cómo se llama? Una sopa de estas cosas. Por aquí, por acá. Vale. Está todo bien por aquí. Y aquí ya tenemos un poco de carbón. Vamos a minarlo. Vamos a minar el carbón. Vale. Si se preguntan cuál es la seed, este mapa, como les vuelvo a comentar, no es una seed, es un mapa portado desde el Minecraft de PC para Minecraft P. Que, por supuesto, creo que yo sé un poco de cómo portar los mapas. Tal vez sí puedo traer un mapa portado después, o no sé. Y ya tenemos Iron. Bendito Iron, chulo Iron. Ya te tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A de Iron. Pues ya tenemos algo de Iron. Vale, por aquí, por aquí, por acá. Se me está laggeando un poquito. Por aquí. Creo que tengo todo al máximo. Dime que sí. Tengo todo al máximo. No, no tengo todo al máximo. Esto no fue un buen episodio porque no tengo todo al máximo. Lo siento, chicos. A ver, por acá. Pues yo lo vi todo al máximo. O sea, yo lo sentí así como si fuera todo al máximo. Pero bueno. Se nota la diferencia de los Fancy's y Traffic's porque solamente se mueve esto. Y pues ya se mueve lo que es el agua, puesto que no se había antes movido. No lo había puesto que se moviera. Y pues a ver a dónde vamos ahora. No sé a dónde ir, chicos. Vamos a buscar todas las cosas que hay a la simple vista. Y después vamos a buscar si encontramos una mina. Pero eso creo que ya lo dejaremos para el siguiente episodio. Porque ya se está acabando ese episodio, chicos. No sé cuánto tiempo estoy grabando y ya llevo. Pero bueno, no me quiero morir en este momento. A ver, por acá. Y creo que ahí hay oro. Creo que sí hay oro. No se olvidará el oro. Mira, mira, esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Para la sopa. Para la sopa. A ver, por acá, por acá, por acá. Vale. O aquí. Ok, 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 ok. Y creo que ya sé cómo cultivar estas ondas. Gracias al gordo, un amigo. Un carnalo que también le mando saludos. Gracias al gordo. Ya sé cómo cultivar estas ondas de los champiñones. Que me estoy moviendo yo solo. Me lleva. Van a ver que ningún monstruo me va a matar. Simplemente yo me voy a matar solito. Van a ver que así va a ser el final, ¿no? A ver, vamos a talar este árbol. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Este árbol también. Estoy viendo todas las cosas que tiene este mapa. Que está la venta muy chulo. Ok, listo. Creo que eso ha sido todo. Por acá, por acá. Escucho pasos, escucho pasos. Ay, casi me caigo. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Hasta el momento creo que me voy a hacer una sopa mejor. Una sopa de champiñones. Creo que sí ayudaría. Pues para crecer esta onda. Así que nos vamos a hacer una sopa. Una sopa. Una sopa de champiñones. A ver. Necesito hacer este bendito recipiente. Para eso sacamos la mesa de crafteo. La mesa de crafteo por acá. La ponemos por aquí. Y nos hacemos el recipientito este. Que no sé qué hace acá. Está loco. Y nos hacemos una sopa de champiñones. Así que nos la comemos. A ver. Dije que nos la comemos. Ahí está. Y si nos hacemos otra, creo que ya tenemos todos los corazones, ¿no? Y creo que sí nos alcanza. Sí, sí nos alcanza. Ok. Y qué rayos, ¿dónde está? Ok. Creo que esta cosa tiene bug. Ahí está. Ya tenemos casi todos los corazones, chicos. Y tenemos cuatro de iron. Así que vamos bien. Para lo que a mí me parece, vamos bien. Y pues, ¿qué más vamos a hacer? Creo que aquí ya la vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado este primer episodio de la serie de Seolandia 2.0. Al final acabamos donde empezamos. Sí, acabamos donde empezamos porque ahí ese es el árbol que tal al principio. Y pues, nada. Espero que les haya gustado. Ya sabes que puedes dejar tu like, tu comentario. Porque tus comentarios a mí, la verdad, son de mucho apoyo. Porque me aportan muchas ideas. Me caí, me caí, me caí. Me aportan muchas ideas que poner en el canal y todo ese tipo de cosas. Y mañana esperen un video sorpresa que hice para ustedes, chicos. Bueno, que hice y que la verdad me gustó hacerlo para ustedes. Es una canción que ya es muy escuchada, pero espero que les guste. Que ya varias personas la han hecho cover y todo eso. Y aquí escucho zombies. Pero bueno, aquí lo dejamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Aquí hay un diamante! ¡No manches! Aquí hay un diamante. Y aquí hay una cueva, chicos. Aquí hay una cueva. ¡Lol! Y aquí hay otro diamante. ¡Ya! ¡Ay, que se me van los gallos! ¡Ya tenemos diamantes, chicos! Espero que les haya gustado este video. Ya sabes que pueden darle like, suscribirse, compartir este video. Y pues nada, ya tenemos como cuatro diamantes. Espero que les haya gustado. Yo soy Xionets19. Ya sabes que le puedes dar like, compartir y todo eso. Y nos vemos en el siguiente episodio de Xeolandia. O en el siguiente video. O sea, nos vemos mañana, ¿vale? ¡Adiós!